Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mi ese llanto, ahora lo olvido, ya la vida más y más Lavándome, porque me fue preciso, así abandono la mujer que a mi me ofrenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvidó Para la vida más y más La abandoné Porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mi me ofrenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvidó Cada día más y más Mis amigos Cancioneros Ya no habrá más serenatas Que le demos a esa ingrata Porque anoche me ha pagado El amor que yo de nada Con una infame traición A las doce A las doce Sale el tren Que me ha de llevar muy lejos Y no volveré jamás Pero si algún día la encuentras Pero si algún día la encuentras Le dicen que me he marchado Ciego de tanto llorar Si el destino Si el destino me ha escogido Para descargar en mi alma El dolor y la crueldad No protesto Solo pido Que me de pronto el alivio Con la muerte y nada más Con la muerte y nada más Mis amigos Cancioneros Cantenme 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 La que me gusta Que me quiero emborrachar En la vida escrito está Que los que amaron sufrieron Y los que amaron sufrieron Ya no habrá más Serenata